Desde las 7 de la mañana fueron tomadas las oficinas de la Subsecretaría para la Construcción de Escuelas debido a que se negó a los sindicalizados una prestación que se había venido dando otros años. Así lo señaló Francisco Javier Bañuelos García, director de dicha instancia. Entonces con base a esa petición les pedí yo que me hicieran favor de esperarme un poco para poder hacer el análisis correspondiente, si era válido y si tenía sustento jurídico el hecho de que tuviera yo que darles esa prestación y además de que también sobre todo ver si tenemos el recurso correspondiente. Pasan algunos días, estoy con la disposición de dar la respuesta correspondiente para este caso favorable incluso a los trabajadores sindicalizados. Cuando menos acuerdo yo me entero, me entero que va a haber un paro de actividades, situación que me preocupa. Agregó que ya se encontró solución a dicho problema, afirmando que a la brevedad posible se hará el pago correspondiente. Me coordino también con los líderes sindicales, específicamente con Armando Moreira y llegamos a un buen acuerdo y a una buena solución. Si bien es cierto pues que llegamos y las puertas estaban cerradas, estaban cerradas y custodiadas por muy pocos trabajadores, diría que un promedio máximo de unos 10. ¿Y la hora menos? Perdón, 7, 7 y media de la mañana fue la pretensión, pero para las 8 y media de la mañana ya estábamos nosotros aquí adentro negociando con ellos y llegamos a un buen acuerdo y a un feliz término. Se les concedió pues esa prestación a los trabajadores sindicalizados y hay el compromiso de hacerles el pago correspondiente el día de hoy. Dicha prestación consiste en un pago adicional con más días de estímulo cada principio de año. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alan de León.